1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y da al comienzo el encuentro Buena posición para él Tomando la conexión La pole Y gol Hoy es muy difícil con Tomando la conexión Tomando la conexión Tomando la conexión Tomando la conexión